...definirlo, lo digo brutalmente, ¿verdad? El hombre que en una clase te pregunte, ¿puede usted definir el símbolo? No intentes explicárselo, porque jamás lo entenderá. Eso no se pregunta. ¿Cómo le voy a explicar con palabras una cosa que nace cuando la palabra falla? Ahora, debemos dar más vueltas, se le pueden dar muchas, porque estamos ahora ya cogiendo el camino que deja la razón al lado. Vendrá con nosotros la razón, pero cuando hayamos caminado lo que toca, la tendremos donde toca. Ahora va adelante, nosotros vamos así, y llegará un día en que la tendremos por aquí, ahora puedes seguir, ahora sí. Pero cuando estés a un kilómetro o dos de nuestra punta de flecha de caminar, antes no, tú no abres caminos. Tú explicas cosas que son, pero no creas, y el símbolo es creador. Repito pues, ¿podemos definir el símbolo? Pues no, por definición no se puede definir. Y si un hombre fuera capaz de preguntar, ¿por qué no me define usted el símbolo? Este hombre no sería humano, porque no tendría inconsciente colectivo, que es donde nacen y se dicen los símbolos. Los símbolos el hombre los lleva adentro, y los experimenta inmediatamente. No hay un hombre que sea hombre, que ante un atardecer no se conmueva. No hay un hombre que sea hombre, sin que se lo expliques, que mirando fijo en los ojos de un niño no vea muy lejos. No hay un hombre que no sepa en algún lugar de su ser, aunque nadie se lo haya explicado, que cuando una cosa suena bien, una sinfonía, se destapa una vivencia profundísima e inexplicable. Todo hombre lo sabe. Si no lo sabe, pues no conoce los símbolos. Pero es que los símbolos son la expresión del inconsciente. Y el inconsciente es aquello en lo que se apoya el consciente. Luego el hombre que pide explicación de símbolos no es ni consciente. Sí, sí, y hay que decirlo. Eso nos pasa a los occidentales. Y por eso tenemos el malestar de la cultura. Porque hemos montado una cultura sobre la razón que forma parte, parte del sistema, pero que no es la reina del sistema. Y ahora poco a poco, a través de desequilibrios, ahora los expondremos enseguida, y a través de malestar, y a través de políticas que no funcionan, y a través de muros que se caen, el hombre va viendo y va fabricando un mundo en el cual el inconsciente tenga su actividad. Un mundo de fiesta, de danza, de baile, o de arte. Dicho esto, ahora podemos empezar con Jung, ya apoyando lo que queremos decir en los próximos días. El símbolo es aquello por el cual el hombre comunica lo incomunicable. Una expresión. ¿Ves? Pero, claro, tú medita un poco al europeo ahora. Vamos a ver, el símbolo es aquello con lo cual el hombre comunica lo incomunicable. ¿O es que el hombre experimenta cosas incomunicables? Entonces, la razón ya está por ahí atrás. ¿O es que el hombre, si tiene cosas incomunicables, siente necesidad de comunicarlas? Hay una necesidad de comunicar lo incomunicable. Y esto no es una contradicción. Lo incomunicable es incomunicable. Y hablamos de necesidad de comunicar lo incomunicable, otra vez interviene la razón. No la dejemos sobrar. Déjala que no es tu sitio. Cállate. Quédate en tu parvulario que nosotros estamos en la universidad. Cállate. Cuando lo incomunicable irrumpe, por una experiencia, por lo que sea, al salir de mí, quiere formularse. Y acude enseguida a la palabra, pero la palabra le queda pequeña. Y entonces, sale el símbolo. El símbolo, pues, sin querer definirlo, que no se puede, pues todo lo hemos sentido, todos contamos con la emoción humana, todos, todos. Cuando tú tienes un amigo, cuentas ya, no te lo ha dicho nadie, que él vibra al unísono contigo. Es que ya no es amigo. Hombre, ¿y cómo vas a saber tú que tu amigo vibra al unísono contigo? Porque es mi amigo. ¿Y el amigo por dónde ha empezado? Antes de que yo sintiera la necesidad de comunicar al unísono. ¿Y por dónde ha empezado la amistad? Por las bodegas, por ahí abajo. Es una cosa irracional la amistad. No antirracional, irracional. Prescinde de la razón. El amor de enamoramiento prescinde de la razón. Y cuanto más prescinda, más seguro. Si tú puedes decir, ¿por qué te estás enamorando? Es un amor de palabra. Cuando no puedas decir, ¿por qué te enamoras? Entonces el amor es verdadero. Porque nace en las profundidades. Nace en la simbología. Y es curioso que cuando estamos en esta dimensión, por ejemplo en una sinfonía, por ejemplo en el amor, las palabras se callan rapidísimamente. Y todos son símbolos. Un beso es simbólico, un apretón de mano, una lágrima que cae, una noche que pasa en un minuto. Entonces es pura simbología. No hace falta transportar al hombre. Ven acá, si me quieres ven acá, ponte aquí que te transporto al mundo de la simbología. Mira, a ese no le quieres tú. Si os amáis, colocado ahí, ya está en el mundo de la simbología. Que es el mundo además natural del hombre, donde el hombre es feliz y donde el hombre no se destruye. Este mundo de la simbología, vamos al par de duales que teníamos el otro día. Este mundo de la simbología, si quieren un detalle más todavía de Jung, esta simbología es la estructura del hombre. La estructura del hombre no es razonal, es simbólica. O sea, la tela sobre la cual estamos tejidos, el cañamazo sobre el cual nos bordan, son los símbolos, no la razón. Esta es nuestra grandeza. Pequeños seríamos si nos dijeran, el mundo sobre el cual tu vida se borda es el pensamiento. Yo diría, pues con las burradas que ha hecho este a lo largo de la historia, mira la que me espera. El pensamiento es responsable de mil barbaridades y de mil errores. También la simbología, desde luego. Dejémoslo en este momento, ya la corregiremos. En cambio, cuando se te dice, no, no, el cañamazo sobre el cual se teje toda tu vida está hecha de la misma tela que los símbolos. Los símbolos son el cañamazo. Y repito, no hay hombre que no tenga acceso inmediato, sin escuela, a los símbolos. Los niños los captan inmediatamente, los desean locamente. Hablamos el otro día de los cuentos. Río a loco por un cuento. Un cuento sin un símbolo. Un cuento es una inmensa mentira. Ahora, si se mete esta, dice, ¿pero qué estás contando? En aquel tiempo cuando las gallinas hablaban, y nos dijo, ¿este niño está loco? ¿Ay? ¿Por qué se ha grido el niño? ¿O es que hablaban las gallinas? Mira qué tonto. Llévalo al psiquiatra rápidamente al niño. Y hacemos todo lo contrario. Al psiquiatra ha de ir el niño, que cuando le cuentas un cuento no se conmueve. Ese lleva al psiquiatra. Ese ha de llevarlo al psiquiatra. En cambio, el hombre del siglo XX está tan lejos de ser niño, de su infancia, que lo normal es, cuando no le llevan al psiquiatra, es cuando piensa bien. A esto no le llevan al psiquiatra. Aunque pensando bien, fabrique bombas atómicas y acabe con la humanidad. No le llevan al psiquiatra. Porque piensa bien. ¿En qué mundo estamos? Es mucho mejor pensar mal y no querer matar a nadie que pensar bien y querer matar a la humanidad, que somos 5.000 millones. Qué curioso, ¿verdad? Cómo la razón es tremendamente secundaria y además peligrosa. En cambio, la tela de los símbolos, de que estamos hechos por debajo, pero por debajo en lo esencial, esta tela es la que nos hace personas. Y estas personas, hechas de esta tela, que es la simbólica, tenemos acceso inmediato a estas realidades y queremos que nos introduzcan. Vuelve otra vez el tiempo después de 30 años en que la gente dice, pues a mí me costó dos días de estar enfermo cuando supe que los reyes no venían. Perfecto. ¿No te llevaron al psiquiatra, guapo? No, al que hay que llevar al psiquiatra. Es aquel que a los tres años dice, yo ya sé que los reyes es el abuelo. Eso hay que llevarlo al psiquiatra. Este ya no tiene sensaciones por dentro. Se han ajado sus jardines interiores. Ya no tiene brisas paradisíacas en su interior. No sueña. Es que hay que llevarlo al psiquiatra. Es peligrosísimo este hombre. El que no tiene ideas de cuento, simbólicas, el que no sueña, el que no cree lo increíble, otra vez también se dice, para llegar a hacer algo hay que creer en la utopía. Por debajo de la utopía no se llega a nada. Esa es la dimensión del hombre. Bueno, pues el que solamente cree lo creíble, ese está loco y no llegará nunca a nada. Hay que creer lo increíble. Es decir, volver al tema. Bueno, pues sí, los símbolos son la tela de la cual estamos hechos. En esta tela descubre Jung una serie de pares, es un dualismo, que él titula Animus, Anima. Solamente escojo unos cuantos para correr porque si no, no terminaremos. Esto, Animus, es evidente. Son dos palabras relaciones como en Animus, es el ánemos en griego, que significa el viento, el aire, entonces masculino, y anima, la misma raíz, pero en femenino, es el femenino. Es decir, que los símbolos están tejidos de la conjugación de lo masculino del hombre y de lo femenino del hombre. Esto es importante, como pasaré ahora al otro par, enseguida, es muy importante. Ya sabíamos que todo, toda persona humana está constituida por masculino y femenino, evidentemente, y que según domine en la razón o en el sentimiento, ya estamos en lo masculino y femenino. Muy bien, pero lo importante es que todo hombre está constituido por este par. Todo hombre es masculino o femenino. Todo hombre. Y no sólo en su constitución tenemos sentimientos femeninos, los masculinos, y las femeninas tienen sentimientos masculinos también, o pensamientos masculinos, está claro. Se dice que la razón es masculina y que el sentimiento es femenino. ¿Ustedes conocen a algún hombre que solamente tenga razón y no tenga sentimientos? Está loco. O conocen a una mujer que sólo tenga sentimientos y no funciona nunca por aquí arriba en la razón. Estaría loca. O sea, desequilibrio. Lo humano, aunque fuera se distingue por los sexos, dentro, dentro se integra sólo por el par. Ánimos, ánima. Todo hombre equilibrado en el inconsciente es razón y sentimiento. Volvemos al tema. Y todo, todo momento de la vida humana está siendo movido o por uno o por otro. Pero la totalidad del hombre consiste en los dos. Constantemente el pensamiento ha de estar teñido y equilibrado por el sentimiento. Y el sentimiento ha de estar teñido y equilibrado por el pensamiento. El gigante. Estos son los pares. Esto es una conjunción copulativa, no es un guión sin más. Y luego, al final, que de esto quiero hablar, el yo, bueno, ponemos aquí el dragón y el héroe que es el yo. Las principales connotaciones o vertientes que tiene el inconsciente son siempre dobles, van siempre a la par, van siempre en pares. Esto significa para Jung que el hombre es incapaz de ser definido, sino con dos palabras, digamos, contrapuestas, con los dos sexos interiores. Es imposible de ser definido. Con lo cual ya he dicho una gran verdad. Entonces, el animus, la razón, el pensamiento, sin el ánima es peligroso porque se constituye en jefe donde no hay jefe. El jefe es el par. ¿Verdad? Es decir, que lo humano para Jung es una tensión no, si es tensión no es una estabilidad, es lo contrario de estable. Esto vale, fíjense que estamos diciendo hoy muchas cosas, ¿eh? Curiosamente, y todavía en nuestro tiempo, el hombre lo que más anhela es una estabilidad, una época de paz, pero no nos van a dejar en paz. Esto es matar al hombre. El hombre es inestable, es dinámico, va siempre a más. Al principio del curso decíamos que el hombre busca lo nuevo incansablemente y lo nuevo que logra le sirve solamente para desear otro nuevo que todavía no ha logrado y siempre va de nuevo en nuevo, de novedad en novedad. No se cansa nunca, por eso hemos hecho la historia. Ustedes se dan cuenta de que he puesto aquí a Caín y a Abel pero ya veo que no llegaré hoy pero es igual, ya lo diremos otro día. Ustedes se fijan en que si si Adán y Eva hubiesen dicho que bien estamos en el paraíso y por qué no nos quedamos aquí para siempre hacemos una chocita, mi casita de papel aquí en el paraíso los dos felices y nos hubiesen dado un paso pues estaban en la felicidad de la estabilidad del paraíso, ¿qué habría pasado? que hoy nosotros habitaríamos en su choza con su taparrabito, no, es que todavía no la habían inventado. Justamente porque no se contentaron con lo que tenían y saltaron fuera del paraíso, ahí empezó la historia. No somos primitivos por una sola razón y es porque los primitivos no se contentaron con la primitividad. Y los nietos de ustedes no serán del siglo XX por una razón, porque los del siglo XX no nos habremos contentado con la primitividad del siglo XX, aunque sea la última primitividad, lo más nuevo que hay en el siglo XX es el siglo XX. Bueno, pues lo más nuevo que tenemos ya no nos basta y ya queremos algo más nuevo. Por esto estamos hablando hoy de estos temas. Así que la parte simbólica que son las bolsas bodegas nuestras de las cuales estamos constituidos se manifiesta de una forma dual siempre, no de una forma unitaria, sino dual. Esta dualidad nos lleva a una tensión. Entonces, hay en la vida siempre una tira antes. Esta vez tengo que ser razonable. No, pero el sentimiento vale más. Nos encontramos cada día. Ay, pero mire qué tormento. Por una parte considero que es... Pero por otra parte toda la fuerza de mi ser tira para allá. ¿Qué hago? Esa es la tensión humana. Ahí está un crecimiento. Es el yin y el yang de los chinos. De que habla Capra. He traído el libro de Capra porque hay que leerlo otra vez a Capra porque es magistral. Como conoce tanto todo el Tao y la física, es un físico, pero que ha estudiado muy bien los sistemas orientales. También caerse es una tensión y va bien. El yin y el yang. Los chinos lo sabían perfectamente. Es decir, el yin, que es el femenino, el yang, que es el masculino, el ánimos y ánima, pues siempre trabajan en el hombre y incluso en la historia puede haber una época que sea más yang que yin o otra etapa que sea más yin que yang. Y entonces sucede lo que ya conocemos de otros años, el tema del péndulo. Pones un péndulo que se mueve hacia la posición A o hacia la posición B. Este péndulo que oscila, llamaremos yang, yink, por ejemplo, a A y llamaremos yink o yin, a la B, sucede una cosa muy curiosa. Tú dices, bueno, aquí está en equilibrio, ¿ves? Estable. Pero este equilibrio es totalmente falso porque lo propio del péndulo no es estar estable, es moverse. Luego, un hombre equilibrado, un hombre estable, es un hombre muerto. Es un péndulo que no sirve. Tú ves el reloj de tu casa, el péndulo vertical que dices, se ha parado. Es lo que no queremos de un reloj, parte de lo parado se tira, ¿no? Lo queremos en oscilación, en movimiento, en tensión. ¿Y qué pasa entonces cuando un péndulo se pone en marcha? Fíjate, supón que el péndulo dice, voy a dar razón, revolución francesa, o mejor dicho, guideró el enciclopedismo de 1751. Este péndulo dice, voy a dar razón, ahora razón, muy bien, empieza a oscilar hacia aquí. Tenemos el péndulo que camina poco a poco. ¿Qué sucede? Bueno, pues que cuanto más el péndulo se acerca a su deseo que es el yang, cuanto más se acerca, ¿sabes a dónde se acerca? Cuanto más se acerca el yang, más se acerca a su contrario, porque aquí se va cargando el yang hasta que tope aquí y a partir de aquí empezará a caminar hacia el yin. es decir, que cuanto más se va hacia un lado, más se prepara ya para ir al contrario. Luego, cuanto más tú tiras hacia el ánimos, ya puedes pensar y decir, y cuando esto se ponga a tope de masculino, ánimos, habrá una reacción hacia lo femenino, hacia ánimos. Ahí mismo, en el tope, en lo más alto del yang, empieza el camino hacia el yin. En lo más alto y al revés, caminas hacia el yin, vas caminando tranquilamente, caminando. Cuanto más te acercas al yin, más te cargas de yin de forma que al estar en el tope, ahí mismo, en la suprema profundidad o altura del yin logrado, ahí mismo empieza el camino contrario hacia el yang. Ánimos y ánima, toda la historia es igual. Es lo que Toynbee, también lo saben ustedes de otros cursos, llamó challenge, ataque y respuesta. Toda la historia de la humanidad y posiblemente de la pre-humanidad es una respuesta a un ataque, un desafío, challenge, la palabra ya se ha hecho famosa en historia. Por ejemplo, vienen los egipcios y los israelitas. Los egipcios dominan, son la razón, digamos. Los israelitas son los dominados, la parte femenina, la parte que soporta, que está abajo. Muy bien. Y que les da vida. Porque claro, los egipcios oprimen a los israelitas, pero viven de ellos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que hay una zona, digamos, lo humano, que domina israelita, egipcio. Pero los egipcios, llega un momento en que oprimen tanto a los israelitas, lo cuenta el éxodo, como saben, les exigían doble producción de ladrillos, es importante este momento, porque estamos en la invención del ladrillo en Egipto. Les exigen doble producción de ladrillos, y entonces, claro, los egipcios se imponen cada vez más, dominan tanto, que incluso les exigen a los israelitas que produzcan el doble, con lo cual van muriendo israelitas. Es decir, Egipto se impone brutalmente. En ese momento ha tocado el punto final, porque cuando ya no pueden más, los israelitas dicen, pues ahora nos sublevamos. Es decir, cuando Egipto es todopoderoso, que ya no hay, igual que el muro de Berlín, cuando ya no hay, ahí justamente ahora nos toca a nosotros. Y empieza lo femenino, la rebeldía, hasta que los israelitas salen, contra todos los egipcios, salen del territorio y se van. Así son las historias. La historia es siempre un ataque y una respuesta. Siempre hay un peligro, estamos en el inconsciente, y es que el ataque sea demasiado fuerte. Entonces, si el ataque es más fuerte que la capacidad de respuesta, el ataque vence. Vendrá otro ataque y otra respuesta. Evidentemente, nunca es definitivo. Pero, si el ataque es inferior a la capacidad de respuesta, lo que provoca el ataque es la respuesta, es decir, su propia muerte. O sea, que el atacante ha de tener mucho cuidado al atacar, porque si se ataca demasiado fuerte, provoca su propia muerte. Esto sucede, repito, en el hombre mismo, como en cualquier momento de la vida nuestra está sucediendo el ataque y la respuesta. Tú supongo que te dan un mazazo en la cabeza y que te aplastan, aquí hay más challenge que posibilidad de respuesta. Te han matado, ya no hay posibilidad. Pero, tú supongo que tienes una persona que te va molestando y un buen día te da un mazazo en la cabeza, pero no te matan y te adormece suficientemente, tú recoges toda su fuerza y acabas con él. ¿Ves? La respuesta ha sido provocada por el ataque y sucede, todo esto está en el símbolo en el inconsciente y sucede, y de hecho también sucede y esto no es, no parece razonable tampoco, sucede que además a lo largo de la historia y a lo largo de la historia personal de cada hombre, uno avanza hacia lo nuevo, que hemos dicho que es la meta del hombre, gracias a las respuestas que da a los ataques de la vida. Es decir, que el hombre que tuviera una vida sin desafíos, sin challenges, no avanzaría nunca. Somos lo que somos gracias a los desafíos que hemos recibido.